Sí, está claro, pasé dos años buenos allí y está claro que he tenido una masa social muy grande y una afición muy buena. Lo que tú dices es el cántico que tiene del himno y la verdad que será extraño porque tengo amigos allí y la verdad que siempre es bonito volver a Ondas Estado y esperamos un partido difícil porque son un buen equipo, pero está claro que el Sábado puede ganar en cualquier campo. Sin mirar las estadísticas, a todo el mundo le cuesta mucho sacar puntos fuera de casa. Es difícil porque es muy competida, pero está claro que nosotros tenemos que mejorar en algo porque no hemos sido capaces todavía de ganar y lo que comentaba tu compañero, ese plus de ganar fuera de casa te da para estar arriba y sobre todo porque algún día, como el otro día contra las Palmas, un empate te penaliza. Está claro que somos 22 profesionales que estará dos por puesto y está muy igualado todo y la verdad que el míster tiene capacidad de fondo de armario para cambiar de sistema y de futbolista y está claro que estamos para cuando se nos necesite y cumplir el objetivo que es conseguir la permanencia antes posible. Es complicado, yo creo que llevan tres jornadas sin ganar, ya se han creado un poquito de dudas porque su objetivo primordial es el ascenso sí o sí y la verdad que es un club que tiene mucha exigencia y la verdad que vamos a ir en un momento, creo que bueno, porque tienen un poco de duda después de estos tres partidos sin ganar pero está claro que va a ser un partido difícil porque ellos son fuertes en casa y en medio de campo hacia arriba tienen gente muy desequilibrante y de mucho nivel. Es importante ver si conseguimos los tres puntos y ya está claro que Córdoba es un buen sitio y estarán a gusto ahí seguro. Bueno, yo creo que están abiertos los partidos, no son buenos para ningún equipo porque está claro que generan muchas ocasiones tú y te generan mucho y la segunda división es cuando te pones por delante del marcador es difícil remontar. Yo creo que el equipo, por ejemplo, en Soria estuvo bastante bien, pero hasta mi expulsión que se trastocó un poco el tema y yo creo que la línea a seguir es esa, ser un equipo rocoso fuera, creo que siempre se da oportunidades para ganar y además tenemos que jugar con el marcador porque ellos se sienten en la obligación de ganar y nosotros tenemos que jugar un poco con eso. No, creo que han cambiado un poco, yo creo que los dos años que estuve allí nuestra filosofía era con la de Paco Gémez y Rafa Berges un poco más de fútbol abierto, gente por delante del balón y mucho más combinativo y creo que este año han cambiado con Pablo Villa, pues un equipo más rocoso, más juego directo, con una línea de 4 y 2 con Luso y Abel y sobre todo pues eso, que no recibir goles y a partir de ahí con López, Silva, Chisco y Caballero, que son los que generan más fútbol, de ellos pues intentar desequilibrar partidos que es lo que están haciendo.